50 años del Frente Amplio, fuerza política transformadora que surgió para lograr que este país saliera de una crisis brutal que se había instalado a fines de la década del 50 y que implosionó en la década de los 60 teniendo una reacción que frenaba la socialización necesaria para el acceso a los derechos de todas las personas y del pueblo. La dictadura supuso un costo muy fuerte pero también un bautismo que le permitió a esta fuerza política saber cuáles son los principios fundamentales a sostener. La vida democrática le hizo construir y proponer gobernar durante 15 años. Hoy nos encontramos ante el desafío que la unidad en la pluralidad, que el consenso supone procesar disensos, como decía el general Sereño. No es posible que podamos lograr ser la fuerza mayoritaria del sistema político y no captemos y logremos llevar las voluntades mayoritarias de todo el país adelante nuevamente. Es por eso que es necesario salirse del espacio propio, salirse de la endogamia, salir a dialogar con la gente. ¿Por qué estamos contra la luz? ¿Por qué creemos que hay que seguir avanzando en derechos? Porque este país es para todos y para todas en un futuro que es prometedor. Frente Amplio es la capacidad de desarrollo. Frente Amplio es la capacidad de instalarse en el siglo XXI. Frente Amplio es la expresión de los jóvenes, de las feministas, de la diversidad. Es la expresión del respeto a las religiones. Es la posibilidad de desarrollarnos en igualdad y libertad a partir de una fraternidad que debemos mostrar nosotros mismos, los Frente Amplistas. Hoy hay un conjunto de temas que nos muestran que tenemos que hacer una autocrítica fuerte, porque si no, no vamos a lograr crecer. No vamos a lograr que nuestra militancia se ponga en favor del proyecto político común, no detrás de liderazgos individuales. Han sido muy importantes los liderazgos de Tabaré Vázquez, de Mujica, de Astori y de todos aquellos que lideraron sectores. Pero hoy los nuevos liderazgos que emergen tienen muy claro, deben tener muy claro que es a partir de fortalecer el proyecto político común que vamos a llegar nuevamente a representar a todos los uruguayos, a todas las uruguayas, a proyectar en la región y en el mundo la propuesta que el artiguismo nos hizo constituir como fuerza política transformadora en este país. Salgamos a dialogar con la gente, vayamos a las calles en lo local, puerta a puerta. Es necesario que se vea que somos fuerza renovadora, que somos fuerza innovadora, que estamos dispuestos a escuchar, a reconocer que cometimos errores, a llevar adelante la propuesta que nos dio el fundamento de tener autonomía, no alineamiento, capacidad de derechos en un mundo donde se están conculcando, donde la democracia y el ser republicano están bajo sospecha. El Frente Amplio es eso y mucho más. Es respeto a lo diferente, a lo diverso y a lo plural. No queremos avasallar, queremos construir con toda la sociedad. Arriba estos 50 años, por 50 años más, la fuerza política que nos enorgullece es parte de este país, es parte del presente, del pasado y sobre todo del futuro. ¡Gracias!